hola buenos días bueno hoy les voy a mostrar cómo poder descargar un álbum completo de música ya sea del artista que nos agrade así que nos dirigimos a lo que es google al buscador de google y yo ya tengo una cuenta en la página les dejo el link en mi descripción del vídeo vamos a escribir el artista que nos agrade en este caso verdes que significa que es un archivo en comprimido es un archivo comprimido y le voy a escribir la página nos va a aparecer estas opciones y ok bueno yo elijo esta bueno bueno al abrir esta página lo abrí en otra pestaña nos aparece el archivo de gananitos verdes grandes éxitos en comprimido el zip es comprimido le damos en descargar y bueno nos aparecen dos dos opciones vamos a dar en descarga gratis nos dice que se damos en descarga gratis siempre se tarda lo que son 20 segundos para que empiece a descargar nuestro archivo automáticamente la descarga se pone del lado izquierdo en la parte inferior y bueno ahí nos da el tiempo mi internet es bastante tarda de 5 a 10 minutos pero es un álbum completo es decir trae de 10 a 20 canciones la recopilación de toda esta música bueno yo ya tenía una cuenta en 4share les recomiendo que se registren les va a ayudar mucho si quieren descargar bastante música o por álbum esta página es indicada para que voy a dejar el link en mi descripción y bueno ya que se haya terminado de descargarla el archivo en este caso no se ha descargado totalmente pero me puedo ir a mostrar en carpeta y me va a mostrar donde se está descargando y la ubicación para que yo pueda moverlo a la usb a mi celular a cualquier dispositivo bueno espero que les haya ayudado y bueno espero les haya servido dejen un comentario si les gustan denle like y bueno un saludo a todos hasta pronto